En la fe, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García Nuestro padre Nuestro héroe Nuestro señor Nuestro maestro Nuestro benechor Nuestro benefactor Quien nos engendró y nos dio vida delante de Dios Le amamos con todo nuestro ser Le amamos con todas nuestras fuerzas Le amamos con todo nuestro corazón Estamos enamorados de su hermosura, de su belleza, de su ternura, de su bondad Padre Nuestro Aquí estamos Estamos a su lado Estamos con usted Porque este día Ardía nuestro corazón Le amamos Con todo nuestro corazón Por eso decimos Usted nos llena Usted endulza nuestras vidas Estamos en el mejor lugar del mundo Porque estamos junto a usted Hoy celebramos la vida Usted es la fragancia de Cristo Con usted juntos Por siempre Y juntos Hasta el último La sangre de Cristo Nos ha redimido De todo pecado Pero esto no pudo efectuarse Sin que en este mundo existiera Un ungido de Dios Si nuestro padre Si nuestro padre en la fe Si el apóstol de Jesucristo Si nuestro hermano Nazón Joaquín García Amigo de Dios Y embajador del reino de los cielos A ver ¿Estás seguro de esto hermano? Si 8 de diciembre Del año 2014 En el bendito y perfecto Plan de Dios Llegó el momento En que su amado siervo Nazón Fue llamado a ejercer Digna y magistralmente El glorioso ministerio Del apostolado Su ministerio Se escuchó la dulce Y poderosa voz de Dios Señor Cristo Solamente uno El más hermoso De los hijos de los hombres Pues la hermosura La grandeza La autoridad El amor Y la gloria Que tiene El ungido de Jehová Sol Nació En este mundo Para ser el salvador Si lo dice la palabra de Dios Para ser el libertador Del pueblo de Dios Todo nos ha dado Es justo Hermano Es menester Hermana Y es muy satisfactorio Honrar al ser Más hermoso E importante Que existe No solo en la iglesia Sino en todo el mundo Sabes a quien me refiero A nuestro amado padre Pues nuestro amado padre Nason Nos ha libertado Porque su vida Porque su vida nos ha engrandecido Su vida nos ha dado valor Su vida nos ha dado paz Su vida es el regalo más grande Hermoso y maravilloso Que Dios ha dado a la humanidad Pero nada de esto Hubiera sido posible Nada Ni santa cena Ni perdón de pecados Ni matrimonios Ni bautismos Nada Si un día Siete de mayo A las diez de la noche Con veinte minutos Del año de mil novecientos sesenta y nueve No hubiera nacido en este mundo Un hombre Un hombre Grandemente Hermanos Puesto y levantado Por Dios Nazón Joaquín García El ungido de Jehová Su siervo Su amigo Su representante El elegido de Dios Dios lo envió Y vimos al excelente apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín Grande Muy grande Hermoso Muy hermoso Perfecto Inmensamente Inmensamente Perfecto Santo Íntegramente Santo Desde ese instante La elección de Dios Que mora en él Llenó mi alma Llenó nuestro ser Llenó nuestro corazón Y no hubo lugar Y no hubo lugar Para nadie más Desde ese instante La elección de Dios Que mora en él Llenó mi alma Llenó nuestro ser Llenó nuestro corazón Y no hubo lugar Para nadie más Gracias por ver el video.